Bueno, vamos a analizar lo que ocurre en Venezuela. El líder opositor de ese país, Leopoldo López, se entregó a la justicia de su país esta tarde en medio de protestas que él mismo convocó en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a conversar más sobre lo que ocurre en ese país. Estamos con el analista internacional, Patricio Gajardo. Gracias por acompañarnos esta tarde. Un placer, Mata. Bueno, antes de empezar el diálogo, te invito a revisar las últimas palabras de Leopoldo López previo al momento de su detención y luego ya comenzamos con el análisis. Tenemos que estar claros que tenemos que construir una salida a este desastre. Esa salida, hermanas y hermanos, tiene que ser pacífica. Tiene que ser dentro de la Constitución, pero también tiene que ser en la calle, porque ya no nos quedan. Y no tenemos nada que esconder. Yo no he cometido ningún delito. Yo no soy un delincuente. Yo no me tengo que esconder. Entonces la opción que me queda es presentarme. Bien, pues ahí estábamos escuchando, ¿cierto?, las declaraciones, las últimas declaraciones previo a que él vaya a entregarse y ya fuera trasladado en esta tanqueta blanca. Varias cosas se desprenden de sus palabras. Ha hablado de seguir con las manifestaciones de forma pacífica, terminar con este desastre, pero en el contexto de la Constitución. ¿Cómo ves tú lo que ocurrió precisamente hoy en esta jornada de protestas, pero con este acento especial en la detención de Leopoldo López? A ver, yo creo que Leopoldo López va a adquirir un liderazgo bastante fuerte. Y de alguna forma hay una competencia con las posturas de Enrique Caprile. Enrique Caprile, que ha sido el candidato a la presidencia de la oposición de la Mesa de Unidad Democrática y que perdió por 1.7 versus a Maduro y que muchos discuten de que más que perderse las propias elecciones no fueron limpias. En el caso de Leopoldo López, él siempre ha tenido una postura que quedó muy clara ahora con su discurso. Es decir, una cosa es ser oposición, pero en Venezuela dado el contexto hegemónico y de control de los medios de comunicación y de todo el aparato estatal, no basta con solamente oponerse a través de las instancias legales o de manifestaciones cualquiera, sino que hay que mantener una presión fuerte contra el gobierno y en las calles, pacífica, pero contra el gobierno. Y él estaba, después de las manifestaciones del 12 de febrero, él fue acusado, buscado por la policía, el gobierno señaló que él lideraba una propuesta nazifascista y que por lo tanto tenía que ser detenido, y él ahora se entregó, digamos, a la fuerza pública para que lo detuviera. Antes de seguir con el diálogo, nosotros estamos también dando cuenta y mostrando las imágenes de lo que ocurre en las inmediaciones, ¿cierto?, de Cebin, esto es lo que ocurre a esta hora, te invito también a ti a revisar las imágenes, ahí están las imágenes de lo que ocurre precisamente en las inmediaciones de Cebin, es un lugar que cobra especial relevancia porque se espera. Estas son imágenes también que vemos de las poleras rojas, es decir, aquellos que son adherentes al gobierno de Nicolás Maduro. Y queríamos destacarlo de Cebin porque se espera y de acuerdo a lo que nosotros podemos revisar a través de las redes sociales que pudiera, ¿cierto?, llegar ahí Leopoldo López, por ahí indican que llega un piquete de, ¿cierto?, la Guardia Nacional hacia el Cebin. Parte de las imágenes que queremos poner en contexto mientras nosotros seguimos con este análisis y de lo que ha ocurrido esta jornada con la detención de Leopoldo López. ¿Qué pasa de hoy en adelante en Venezuela? ¿Esta detención, cree, le entrega un ingrediente distinto, un ingrediente nuevo a lo que está ocurriendo en estos días de febrero en Venezuela y especialmente a la oposición? Yo creo que sí porque Enrique Capriles se ha tenido que sumar, un poco a contrapelo porque él se oponía de alguna manera a las manifestaciones del 12 de febrero. Es tanto así que los que hablaron antes en la manifestación estudiantil, el día 12, que se produjo la muerte de los tres estudiantes, fue María Corina Machado, que también es de la línea de Leopoldo López, y Leopoldo López y Enrique Capriles no subió a la tarima, no fue invitado a subir a la tarima. De alguna forma, Leopoldo López le ha ido quitando espacio a la oposición en una postura mucho más dura. Y si a eso le sumamos un gobierno cada vez más radicalizado, no solamente por el tema político, ideológico, sino que además sumado con una carestía creciente, con una inflación que es la más alta del mundo, y un tema que es muy, muy relevante para los venezolanos que es el nivel de delincuencia y de inseguridad, que afecta particularmente a la gente joven. ¿Sabes tú que leía datos, Macarena? Entonces, por lo que ocurre en los campos universitarios, ¿no? No, no solamente en los campos universitarios, sino que la violencia, fíjate tú que Caracas mueren más personas que en Bagdad, en términos de violencia delincuencial, y el porcentaje de jóvenes que mueren, ser personas entre los 18 a los 30 años, en estos actos de delincuencia y violencia social, digamos, es de los jóvenes, es el 65%. O sea, es una ciudad que no está en guerra, se supone, y tiene un nivel de homicidio superior a lo que es Bagdad, que hay atentados frecuentes con autos y con explosivos de manera recurrente. Y el gobierno, además, culpa también de estos atentados y de esta violencia a los medios de comunicación. Y ese pasa a ser un factor también de censura. Y agreguemos otro dato más. En la prensa, los medios de comunicación han ido siendo controlados, tanto por el manejo del papel, que es cada día más escaso, los recursos para que los diarios informen, particularmente los diarios más tradicionales, sumado a las censuras televisivas, que lo vimos claramente en el caso del 12F, en el cual el canal colombiano que estaba transmitiendo lo que estaba sucediendo en las calles, fue censurado. Claro, eso es lo que ocurre para poner en contexto. ¿Qué pasó con la mesa Unidad Democrática? Hablábamos, ¿cierto?, del liderazgo de Leopoldo López, que, y nosotros conversábamos cuando dábamos cuenta de lo que ocurre en esta jornada en Venezuela, es un nombre que empieza a sonar familiar en estos días de febrero, porque hasta antes de eso, al menos, ¿cierto?, desde fuera de Venezuela, el nombre que sonaba fuerte y la cara visible de la oposición era Enrique Capriles, además, ¿cierto?, que enfrentó a Nicolás Maduro en las elecciones. ¿Qué pasa, ¿cierto?, con esta mesa Unidad Democrática? ¿Empiezan a cobrar relevancia distintos liderazgos? ¿Qué es lo que ocurre ahí? A ver, ahí hay que ver si esto genera una fractura o no genera una fractura. Hasta ahora indica que Enrique Capriles ha tenido que subirse al carro en las movilizaciones. ¿Y eso es una señal de unidad dentro de la oposición, dentro de esta mesa Unidad Democrática? Por lo menos cuando se declaró la detención de Leopoldo López y que él entró en la clandestinidad, que eso duró unos días hasta que salió este video en el cual él llamó a esta manifestación de hoy día, Enrique Capriles cambia de posición y, de hecho, se suman a las manifestaciones de hoy, incluso llama a una manifestación más masiva en la cual no ha colocado fecha. Por lo tanto, habría, aparentemente, por lo menos en el discurso, no habría una fragmentación de unidad democrática. Muy importante, Macarena, que no vean unidad democrática como una unidad absolutamente coherente. Hay partidos de izquierda, derecha, el propio López se define como socialista, Enrique Capriles estaría dentro, ubicado dentro de una centro izquierda moderada. Habrían sectores de derecha, evidentemente. Es una mezcla muy heterogénea que tiene como eje su oposición al chavismo y lo que representa ahora a Maduro. Escuchamos ayer las declaraciones de Elías Jawa, bueno, el día antes también, ¿cierto?, del propio Nicolás Maduro, donde también se habla de la expulsión de los tres diplomáticos estadounidenses. ¿Qué crees tú que va a pasar con la comunidad internacional respecto a la situación que se vive en Venezuela? El propio, ¿cierto?, presidente de Bolivia. Evo Morales también hablaba de la conspiración, del imperio. ¿Cómo crees tú también que reacciona la comunidad internacional? A ver, a mí primero me ha llamado la atención el poco, la tibieza de los gobiernos democráticos latinoamericanos frente a hechos que son indesmentibles. Esto es más allá de si uno está o no está de acuerdo con el proceso chavista o el gobierno bolivariano. Hay ciertos actos como el hecho de que la oposición no pueda manifestarse, que en Chile sería inaceptable. Es decir, yo me pregunto la fecha que apoyó a Maduro si aceptaría tan fácilmente que un gobierno que le prohíbe llevar a cabo manifestaciones en las calles, que es un derecho, no es un favor. Sin embargo, concretamente, lo dejo claro después del 12-F, el gobierno de Maduro dijo que no iba a permitir manifestaciones de ningún tipo. Los gobiernos latinoamericanos han sido tremendamente tenues, para decirlo menos. El gobierno norteamericano yo creo que también de alguna u otra forma ha mostrado preocupación por lo que está sucediendo, que se investiguen los casos, pero no ha habido respuestas realmente contundentes como se han dado en casos de autogolpes como el caso de Paraguay o situaciones incluso a veces mucho menos dramáticas. Y, sin embargo, en este caso parece que hay una especie de cápsula en la cual el chavismo no se toca y puede cometer abusos, contra abusos sin ningún problema. Yo creo que hay libertades fundamentales que hay que preservar y que los gobiernos deberían manifestarse. Ahora, lo que sí pienso que Leopoldo López, en la medida de su detención, vamos a ver qué pasa con él, yo creo que va a radicalizar las posiciones y el gobierno va a responder a esa radicalización de posiciones. Y yo creo que se va a caer en la lógica que Enrique Capri no quería. Es decir, de alguna manera, darle legitimidad a disminuir las libertades personales. ¿Por qué Maduro, si tú te fijas, ha acusado primero de una conspiración del propio presidente colombiano, el expresidente Álvaro Uribe, con el tema del canal este que fue censurado en el momento que estaba mostrando las manifestaciones? Expulsa a los diplomáticos norteamericanos. No lo expulsa porque sí, lo expulsa para darles una imagen de que la embajada norteamericana está comprometida con la oposición y está conspirando. Entonces, de una u otra manera, esto le permite fortalecerse al interior, particularmente a los militares, que es la principal fuerza de apoyo de su gobierno, mostrando que aquí hay actos de sedición y no es una oposición común y corriente que se está manifestando en las calles, sino que aquí hay una conspiración para acabar con el gobierno. ¿Qué pasa también, lo conversábamos antes de iniciar la entrevista, con lo que ocurre en el interior del chavismo, con distintos liderazgos, mismo Diosdado Cabello, las mismas fuerzas armadas, muy ciertas, cercanas a Nicolás Maduro? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? A ver, eso es bien importante. El gobierno, hay que entenderlo como una especie de caja negra, en que la capacidad de fiscalización de la oposición es casi nula. Las estructuras del Estado, como la Contraloría o entidades que pudieran fiscalizar la corrupción o cosas por el estilo, virtualmente son inexistentes. Y la Asamblea Nacional, que sería el Congreso, que debiera tener capacidad de fiscalización, virtualmente no tiene ninguna, menos después de que se le entregó la ley habilitante, que es que gobierna por decreto durante un año. Entonces, nos encontramos con un presidente que pueda hacer lo que se le ocurra, sumado a un enquistamiento de las Fuerzas Armadas, en la cual el principal soporte, no tanto del gobierno de Chávez, sino que también del gobierno de Maduro, son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas con bases comunicantes económicos fuertes, es decir, son fuertemente cooptadas por alzas de sueldo, en lo que se constituyó una boliburguesía, se le llama en Venezuela, es decir, Fuerzas Armadas que tienen acceso a bienes de consumo, que tienen acceso a un nivel de ingreso insostenible, y que por lo tanto ese nivel de acceso es parte de la revolución bolivariana, y es parte del soporte de la revolución bolivariana. A eso sumamos civiles también, que están dentro de las estructuras del Estado y que son evidentemente incondicionales. Toda esa estructura clientelar, es decir, de utilizar el poder para entregar favores, entregar dinero, etc., virtualmente es imposible ser fiscalizada. Pero, ¿a cuál es la apuesta de López? ¿Por qué apoyan las manifestaciones? Porque ellos están convencidos que la única forma de sacar a Maduro es generar una crisis al interior del gobierno. Y una crisis al interior del gobierno pasa porque las Fuerzas Armadas se dividan o que haya un sector del gobierno que entre en un cuestionamiento de la gestión de Maduro y que en lo posible, a partir de esas fracturas, se provoquen crisis internas que lleven a una radicalización de posiciones y en lo posible, me estoy refiriendo a algunos sectores de la oposición, no a todos, caigan, caiga Maduro o caiga o se produzca una crisis interna que haga insostenible la gobernabilidad de la gestión de Maduro. Última pregunta, en muy poco tiempo que nos queda. ¿Qué es lo que se espera para los días venideros en Venezuela? Yo sé que es muy difícil especular, pero ¿qué es lo que podríamos...? Yo creo que, Mata, sabes tú, yo creo que no es tan difícil especular porque todos los indicadores objetivos, y acá no, vamos más allá de lo que uno pueda opinar. Todos los indicadores objetivos son malos, incluyendo un discurso radicalizado de Maduro que se radicaliza cada vez más a medida que hayan manifestaciones, y un discurso radicalizado de la oposición. La única visión positiva que podríamos tener es que haya una voluntad de las partes de buscar algún tipo de acuerdo, y eso no se ve por ninguna parte. Con eso nos quedamos. Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en CNN Chile. Gracias, Macarena, a ti. Un placer.